Muy buenas tardes a todos pues seguimos en esta fiesta de todos santos ahorita vamos a seguir con nuestro postre y ahorita quiero mostrarles cómo preparar el dulce de garbanzo vamos a ocupar esta jicarita justo una jicarita yo agarré porque esto esponja mucho y quiero también preparar esto en miel ahorita vamos a remojarlo para mañana tempranito preparar nuestro dulce de garbanzo y tenemos que remojarlo aquí en el agua hay que agregarle más agua el agua lo vamos a llenar hasta aquí porque esto va a esponjar y nos vemos mañana para preparar este rico dulce y quiero presentarles también nuestra flor de muerto esto es muy típico aquí en Teotitlán del Valle usamos este tipo de flor para adornar en nuestro altar tiene un aroma muy muy delicioso esta flor pues nos vemos mañana mis queridos amigos para prepararnos nuestro dulce de garbanzo pues ya estamos aquí otra vez mis mira mis queridos amigos nuestro garbanzo ya se esponjó como ven mire se quedó aquí toda la noche y ahorita vamos a limpiarle quitarle la cáscara nosotros aquí lo hacemos en el metate y ahorita usted que no tiene metate lo puede hacer así en una bandeja grande y con una piedra o o algo un rodillo que tenga la mano lo hace así mire como moler esto no muy fuerte ni muy suave tiene que tener este una medida de cómo tallarle aquí en su bandeja así es como lo talla lo talla y lo talla para que se quite su cáscara de nuestros garbanzos mire esto es una técnica para ustedes amigas que no tienen su metate ya va tallando de a poquito y ya lo agrega en otra en otro recipiente con agua entonces ya que lo tiene así mire ya lo agrega en otra bandeja con agua y ya solita la cáscara sube para arriba para limpiarlo pasamos al metate hacer esto así es como lo tallamos en nuestro metate mire muy suave aquí si usted cuenta con metate y así solo la cáscara se pela otra opción es lo deje en agua así por cuatro o cinco días hasta que solita la cáscara como que se pudre huele mal pero el garbanzo no cambia su sabor hay muchas opciones para preparar este rico postre también esto es dulce para nuestra ofrenda y queda delicioso nuestro dulce de garbanzo así mire es muy suave muy suave de esta forma mire como ve toda la cascarita sube para arriba y seguimos entonces seguimos tallando muy suavecito pues esto fue todo en el metate es más rápido y aquí reservamos entonces ya que terminamos esto mire ahora agregamos en una bandeja con agua para que toda la cascarita flote en el agua para limpiar aquí ya lo agregamos en nuestra bandeja como ve mire solita la cascara flota aquí entonces ya lo sacamos y aquí se limpia y aquí se limpia si es que queda un pedacito de este lado y así sacamos todo y así sacamos todo y para que la cascarita vuelva a subir vamos a tallarlo así con las manos así mire de esta forma para que se pele todo en la piel del garbanzo mire ya volvió a subir más y así volver a limpiar mire así es como ya quedó nuestro garbanzo ahora vamos allá arriba a la brasa para poder coserlo junto con su panela y canela pues aquí tenemos nuestro garbanzo mire va a llevar este tanto de canela 3-4 rajas y un cono de panela pero si usted le gusta muy dulce puede agregar más panela y nuestro garbanzo bueno aquí nosotras hoy ya vamos a hacer tortillas por eso hay que aprovechar esta brasa aquí ponemos nuestro dulce en 3 litros de agua agregamos todo esto y ahí se va a cocer porque esto igual se cuece lento para que salga así como miel y hacemos nuestras tortillas vamos a checar cómo está nuestro dulce de garbanzo ya está mire mire ya está listo ahí lo dejamos otro ratito para que se convierte más como miel y aquí están nuestras trayudas seguimos haciendo trayudas vamos a poner otras trayudas amarillas vamos a poner otras trayudas amarillas otro maíz amarillo se dobló se sigue el siguiente trayudas para que nos lo ayude esto ya está listo mire nuestro dulce de garbanzo ya está listo mire una receta más mis queridos amigos prepárenlo ahora en estas fiestas que se acercan y seguimos con las tortillas entonces ya es la última aquí nos hicimos una gordita para disfrutarlo con una rica sopa que nos preparó Citlal y ponemos aquí nuestras tortillas y ahorita Citlal iba también mandar unos saluditos a todos nuestros amigos que nos ven bueno lo mando yo saludos para mire este cómo está hablando esto significa que ya hace mucha hambre y un saludo afectuoso para don Enrique y Eréndira que no se pierden ni uno de nuestros videos muchas gracias por su preferencia ellos nos ven en Toluca muchas gracias a todos ustedes a Juana Reyes de Jutla de Crespo Oaxaca muchos saludos a Inés Reyes de Cualcalco Estado de México muchos saludos y bendiciones para ustedes Dios los bendiga y nos vemos mañana en otra receta más adiós mis queridos amigos